Teniendo en cuenta la situación epidemiológica declarada por la Organización Mundial de la Salud, el alcalde de Becerril, Raúl Machado, realizó visita a las IPS públicas y privadas del municipio para hacer seguimiento a las medidas de control y prevención que ha tomado el Gobierno Nacional ante una eventual llegada del COVID-19. Lo principal es que estamos haciéndole seguimiento, pero haciendo una prevención para tomar esas medidas, sobre todo de lavado de manos, del tapabocas, y tomar las medidas de orden nacional y departamental. De esta forma, el municipio de Becerril, junto con la Secretaría de Salud departamental, ponen en marcha el plan de contingencia y disposiciones protectoras para hacerle frente al virus, contando con el apoyo de las IPS. Sobre todo, suspender los eventos de gran convocatoria con más de 500 personas, para así tomar esa medida y evitar que llegue este virus coronavirus. Finalmente, Raúl Machado indicó que para mitigar el riesgo de contraer el coronavirus, es fundamental seguir con el lavado de manos y el uso correspondiente del tapabocas. También aseguró que lo primordial es que los centros de salud adopten las disciplinas necesarias para poder así evitar la llegada y propagación de esta enfermedad en el municipio.